¡Ajá, jajá! ¡Que comience la fiesta! A ti te conozco de antes de que vendieras tus ojos Por una cadena de oro, por una vida legal Has cubierto tu hermosura con un abrigo, un abrigo de amargura Y moda al estilo y tu nuevo dueño No te deja bailar y la fiesta está empezando Y él te pone a llorar, mami, la cadena de oro Mira que no vale nada, yo te ofrezco la luna Reflejaba en el mar, y el viento que te acaricia Con el sabor de mi cumbia Déjala caer, mami, déjala caer, mami Déjala caer, y aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale ¡Ja, ja, ja! ¡Esa cadena de oro! ¿Dónde está la alegría? Y dónde está la ternura, por adornar tu figura Perdiste lo que te di, ahora solo una mentira Toda tu vida, el amor es libre No se puede comprar, mami, la cadena de oro Mira que no vale nada, yo te ofrezco la luna Reflejaba en el mar, y el viento que te acaricia Con el sabor de mi cumbia Déjala caer, mami, déjala caer, mami Déjala caer, y aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, mami, déjala caer Déjala caer, y aunque eso brille no vale Déjala caer Arriba el país, ya viene el fenómeno El suertito, movete que está Bahía Blanca, la gente que se amarga Río Gallego, de Guajó, qué bonito se mueve Y San Juan, arriba que está, al rojo vivo La mujer de mi sueño, por eso te quiero tener La mujer de mi sueño, te quiero, quiero tener La mujer de mi sueño, por eso te quiero, quiero tener La mujer de mi sueño, te quiero, quiero tener Desde el día que te vi, te quise tener Oye nena de mi vida, te quiero mi mujer Como un loco enamorada, estoy yo de ti Y esa boca tan bonita, la quiero para mí La mujer de mi sueño, por eso te quiero tener La mujer de mis sueños, te quiero, quiero tener La mujer de mis sueños, por eso te quiero tener La mujer de mis sueños, te quiero, quiero tener Ahí va, para la beba, para que la osito Nos llego del 12 de junio, las pichonas, los pichones Las conejas del 25, mejorismo, sola, sola Traja, arriba muchachos La mujer de mis sueños, por eso te quiero, quiero tener La mujer de mis sueños, te quiero, quiero tener La mujer de mis sueños, por eso te quiero tener La mujer de mis sueños, te quiero, quiero tener